El doctor Alvino es médico pediatra, doctor en medicina, fundador de Conina en Argentina, ha replicado el modelo de Chile en recuperación de la desnutrición infantil y ha creado el de prevención que ha sido replicado en Argentina, Latinoamérica y África, superando los 60 centros. Desde hace más de 20 años se dedica a la lucha contra la desnutrición infantil desde sus dos puntos de ataque, prevención y recuperación para vencer este terrible flagelo. Con una metodología innovadora, a través de un abordaje integral de la problemática social que dará el origen a la extrema pobreza. Sostiene que el desarrollo del país depende de la unión, la unión de los ciudadanos en forma particular, las empresas y el Estado, despreciando la lucha del hombre contra el hombre al convertirla en una lucha del hombre contra el hambre. Lucha por proteger el tesoro más preciado de la sociedad, los niños, y así contribuir a enriquecer a nuestro querido país, por ser ellos su principal regreso. Doctor Albino, usted ha sido declarado por el Consejo Deliberante de Corral de Bustos y Flinger, huésped de honor, mediante declaración número 081-2014. Invito al Intendente, señor Héctor Magani, y al Secretario de Gobierno, señor Roberto Pacheco, hacer entrega en una copia de esta declaración. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias, la verdad es que es una oportunidad preciosa esta, la de concretar una obra, traer Conina aquí a Corral de Bustos. ha sido un día muy bonito, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, que hicieron posible, a las autoridades municipales que están hoy presentes, muchísimas gracias, señor Intendente, por venir, muchísimas gracias a todos. Esto debe ser así, no puede ser conmín una división más, jamás, nunca, jamás. Tiene que ser un punto de encuentro, un necesario punto de encuentro entre nosotros. Es un país precioso el nuestro, nos tenemos que poner de acuerdo nada más, ese es todo el misterio. Y suelgo con un gran país, un país grande, rico, poderoso, donde todos vivamos cien veces mejor, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Los que hemos aprendido a leer y a escribir en este país querido, tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños puedan entregar su potencial genético. que debemos terminar con el aborto. Yo soy médico y soy médico de niños. ¿Qué puedo decir yo? Que debemos terminar con el aborto, con la prostitución infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles. con la pornografía infantil, que la hace gente como nosotros. Con la desnutrición, que mutilan el rostro de nuestra civilización. Debemos procurar que cada niño tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista y una dieta equilibrada que le posibilite un desarrollo físico y mental adecuado. Esto ya no depende de las posibilidades físicas o financieras. Esto es una cuestión de prioridad política. Hagamos una gran nación. Construyamos entre todos una gran nación. Ese es el desafío. Esa es la pasión. Ese es el sueño. Si sueñas, si crecen los sueños, corre ese riesgo de poder lograrlos. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy tratando de atrapar la luz, decía, para encerrarla en un frasquito. Muchos pensaban que estaba loco. Sin embargo, hoy todo el mundo se ilumina con la locura de Edison que atrapó la luz y la encerró en un frasquito. Es fantástico. Si sueñas, si crecen los sueños, corre ese riesgo de poder lograrlos. ¿Soy especialista yo en nutrición? No. Ah, ¿soy especialista en salud pública? No, tampoco. ¿Qué soy yo? Soy un simple médico de niños que un día se hartó de ver pobre. Nada más. Yo estaba en Europa haciendo biología molecular en gastroenterología. Soy médico de la Universidad de Tucumán, pediatra de la Universidad de Chile, doctor en medicina de la Universidad de Cuyo. Tengo ocho libros publicados. No soy un improvisado, te digo. No me siento más de lo que soy, pero tampoco menos. No sé perfectamente quién soy y qué hago.